De nuevo el DIF Municipal de Chilón, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, lanza la campaña de colposcopía. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el DIF Municipal que preside la licenciada Nancy Urbina Calvo, lanzó la campaña de colposcopía, misma que tiene como objetivo llegar a más mujeres y detectar a tiempo algunas enfermedades que puedan provocar el cáncer en las mujeres. Esta campaña es totalmente gratuita y se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo en el Centro de Salud del Poblado de Bachajón, Chilón, Chiapas, como una forma de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Los requisitos para que pueda recibir estos estudios son copia de la credencial del lector y la CRU. Recuerden ustedes, hay lugar para 150 mujeres, es importantísimo que vayan a esta detección oportuna. Recuerden que el índice de mortalidad por cáncer en las mujeres ha crecido enormemente y es únicamente bajo la detección oportuna cómo es posible poder detectarlo a tiempo, valgase la repetición, y al final de cuentas atacarlo de inmediato.